Sean ustedes bienvenidos estimados consiervos y consiervas a esta lección número 27 de escatología el programa del reino en la presente edad suscríbete al canal, dale like al video para que el algoritmo de youtube nos siga promocionando en esta clase de estudios bíblicos empezamos, Dios en el presente continúa el programa del reino teocrático con vistas al futuro por qué razón en el presente el reino en Mateo capítulo 13 se encuentra en su forma de misterio eso lo van a leer ustedes en su casa porque el reino de Dios en el presente está en nuestros corazones y no está siendo visible como tenía que haber sido visible en toda la tierra porque el Señor Jesucristo había venido a ofrecer el reino a los judíos recordemos que San Mateo había sido dirigido al pueblo de los judíos diciendo que el Cristo vino, ya vino y como Cristo vino el reino había llegado juntamente con él sin embargo en el capítulo 12 de San Mateo se encuentra el colmo de los colmos cuando a Jesús le rechazaron y le dijeron que le echaba fuera demonios por el poder de Belzebú lo encontramos en San Mateo capítulo 12 versículo 27 y en adelante está blasfemia que ellos habían cometido y por esa razón en el presente tenemos el reino en misterio pero va a haber un momento en el que el reino se va a establecer sobre toda la tierra en el antiguo testamento se desconocía el gran intervalo entre la oferta que Jesús había hecho a los judíos su rechazo y el intervalo que estamos viviendo en el presente del reino de Dios en misterio y hasta su segunda venida en el que se va a establecer de manera completa el reino de Dios acá en la tierra y se cumplirá la oración del Padre Nuestro venga a nosotros tu reino los judíos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente la parábola de las diez minas en Lucas capítulo 19 del 11 hasta el 27 solamente leemos el versículo 11 estando la gente escuchando estas cosas añadió una parábola pues estaba él cerca de Jerusalén y ellos creían que el reino de Dios aparecería de un momento a otro más a los judíos se les había encargado para que ellos pudieran negociar el dinero y fueran recompensados sin embargo ellos hicieron una mala administración y la parábola habla acerca de las recompensas que van a recibir en un tiempo futuro resultado de cómo han utilizado han invertido el dinero en la obra de Dios y a uno se les va a dar diez ciudades a otros cinco ciudades como está establecido en esta parábola Pablo hizo ciertas declaraciones allí al enseñar el trato de Dios para Israel por esa causa de endurecimiento de Israel Dios instituyó un programa con los gentiles es decir ellos se desechazaron el reino y el reino fue presentado a los gentiles y los gentiles no todos pero la gran parte de los gentiles aceptaron esa oferta y eso es lo que se conoce el reino de Dios en misterio pero va a haber un momento en el que se va a establecer el reino de Dios acá en la tierra como se estaba esperando en el antiguo testamento según las profecías la nueva oferta del reino teocrático a Israel el evangelio del reino tal como fue anunciado que el reino prometido se había acercado había sido dicho esto por San Juan en Mateo capítulo 3 versículo 3 San Juan el Bautista Juan el Bautista se lee porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías estamos hablando de Juan el Bautista Isaías dijo voz de uno que clama en el desierto aparejate el camino del señor y enderezar sus veredas el evangelio del reino tal como fue anunciado que el reino prometido se había acercado también fue proclamado por los discípulos Mateo capítulo 10 versículo 7 proclamen que el reino de Dios el reino de los cielos está cerca el evangelio del reino tal como fue anunciado que el reino prometido se había acercado también fue predicado por los 70 Lucas 10 9 y sanan y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios igualmente fue anunciado este reino por nuestro señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 versículo 17 desde entonces comenzó Jesús a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca el señor indicó que estas mismas buenas nuevas van a ser anunciadas en un tiempo futuro van a ser anunciadas nuevamente otra vez y esto que encontramos en Mateo capítulo 24 versículo 14 donde dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin esto ya se encuentra en el tiempo de la tribulación en el que va a ser predicado otra vez el evangelio del reino y se va a estar anunciando que el rey no viene nuevamente para establecer su reino y será para testimonio a todas las naciones aunque las nuevas en el primer advenimiento fueran limitadas solo a la nación de Israel recordemos que solamente decía no ir y predicar a las ovejas perdidas de la nación de Israel antes del segundo advenimiento será anunciado no solo a Israel sino al mundo entero que el reino está viniendo la institución del reino teocrático en la segunda venida de Cristo el anuncio angélico proclama el establecimiento del reino teocrático con las palabras en Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 al 17 los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos los ángeles volando igualmente proclaman la del reino el mundo se someterá a la autoridad del rey y le dará culto a Dios y se le dará dominio al que posee la tierra en el nombre de Dios es decir nuestro señor Jesucristo que va a gobernar el mundo entero las razones para explicar por qué este reino teocrático es una absoluta necesidad hay varias razones uno para restaurar la armonía original entre Dios y su creación entre lo sobrenatural y lo natural es decir el paraíso restaurado otro es para preservar la integridad del carácter de Dios otro para cumplir el propósito de Dios de demostrar su perfecto gobierno sobre la tierra es decir que él tiene un plan diseñado para esta tierra y para la humanidad igualmente en cuanto a la salvación razones para explicar por qué el reino teocrático es una absoluta necesidad para redimir la tierra de la maldición que ha sido impuesta allí vemos la tierra encadenada producto del pecado pero no solamente es producto del pecado sino también dice que en la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno pero Cristo va a rescatar va a liberar va a redimir la tierra de la cual ha sido puesta bajo maldición las razones para explicar el por qué del reino teocrático es una absoluta necesidad para cumplir todos los pactos eternos que hemos visto que Dios ha hecho con Israel recordemos el pacto abrahámico al cual se le había prometido tierra descendencia y bendición a todas las naciones dentro de la tierra se encuentra pues lo que tiene que corresponderle a Israel en el presente por ejemplo están peleando allá en Israel entre palestinos y judíos y no es la capital Jerusalén de Israel sino es Telavid no pueden ellos porque están en conflicto aparte dentro del pacto abrahámico hay una extensión que es el pacto davídico este pacto davídico que se tiene que sentar en el trono de David nuestro señor Jesucristo y eso fue proclamado en 2 Samuel capítulo 7 12 al 16 y todavía en pasajes adelante en Jeremías van a seguir como lo vamos a ver en otras lecciones hablando acerca del pacto davídico y bendición a todas las naciones es el nuevo pacto que había hecho con la nación de Israel que hemos visto y que la iglesia está participando de ese nuevo pacto que fue hecho con la nación de Israel sin embargo se dará un cumplimiento completo y cabal cuando se cumpla en la nación de Israel el nuevo pacto razones para explicar por qué este reino teocrático es una absoluta necesidad es para proveerle una prueba final a la humanidad caída es decir con esta prueba el señor quiere que se arrepientan de sus pecados recordemos que la iglesia no va a pasar por este tiempo de tribulación porque en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 se dice y yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero o la hora de la prueba que ha de venir sobre los que moran en la tierra razones para explicar por qué este reino teocrático es una absoluta necesidad es para poner completamente de manifiesto la gloria de Cristo en el reino sobre el cual gobernará ahí se determinará quién es realmente el gobernante mundial será el anticristo, será el diablo no, será nuestro señor Jesucristo que reinará sobre toda la tierra muchas gracias potentes atención, dale like al video para que el algoritmo de youtube nos siga promocionando en esta clase de estudios bíblicos y muchas gracias por su atención que el señor les bendiga nos vemos en la lección número 28